Hoy quiero que juegues por mi cuerpo dulce, nena, no te quiero ver por ti En tu fiesta sin sentido, no te puedo ver vestido, hoy te quiero sobre mi Sube por mis piernas en la ciudad eterna, súbete a cabalgar Mis uñas que te marcan y mis brazos que te abarcan, yo te quiero ir a gritar Grito en llamas, quemándose de amor, esta loca perusita te va a comer Grito en llamas, quemándose de amor, esta loca perusita te va a comer Los nemas del barato y en los brazos de un gato no se va a solucionar Colgado de las putas y borracho en las rutas, no me vengas a buscar Déjame cantar, es que hoy quiero volar y me quiero ir de aquí El gaso rebalsaste, lo quisiste, lo buscaste, hoy te dejo ya morir Grito en llamas, quemándose de amor, esta loca perusita te va a comer Grito en llamas, quemándose de amor, esta loca perusita te va a comer Grito en llamas, quemándose de amor, esta loca perusita te va a comer